Ponga mi atención, porque el objetivo de esta clase, bueno, vamos a dividir la clase en dos. La primera parte vamos a trabajar con el papel periódico y luego vamos a trabajar con la pintura. Pero miren, esta caricatura que yo les presenté de la Pantera Rosa es muy antigua, pero fíjense el mensaje que nos deja. Las personas botaban basura en las calles, había mucho papel en las calles, pero la Pantera Rosa encontró la manera de darle una utilidad a la basura y con esa basura ella hizo arte y vendió. Pero luego las calles se volvieron a suciar. Bueno, el día de hoy nosotros en la primera parte vamos a trabajar, vamos a hacer expresión corporal con el periódico. Para ello necesitamos unas hojas de papel periódico que se les solicitó y vamos a ir rasgando. Recuerden que para rasgar cogemos con la pinza digital y rasgamos papel. Que el movimiento sea grande, extenso largo. Para eso se les pidió el papel periódico. Bien, vamos a ponernos de pie porque esto es un trabajo corporal. Póngase de pie y tome una hoja de papel. Del papel periódico. Tome una hoja de papel periódico. ¿Vale? Verá que vamos a hacer cosas chéveres con la hoja de papel. Primero la vamos a... Dígame. Vamos a trabajar primero con el periódico. Vamos a mover el papel periódico. Muévale arriba, muévale abajo, muévale a un lado, muévale al otro lado. Con papel periódico, el periódico normal. Yo estoy utilizando papel blanco, pero es con el periódico que es más suave para los pequeños. Ya. Movemos adelante, movemos atrás, mueva atrás. Ya. Vamos a ponernos el papel de faldita. Póngase como si fuera una faldita. Póngase como si fuera una capa de superhéroe. Póngase el papel de capa. Póngase el papel sobre la cabeza como si fuera un sombrero. Ahora, vamos a encontrar el lado para rasgar. El papel tiene lados. Hay unos lados donde es fácil rasgar y otros no. No se rasga, solo se troza. Entonces usted va a encontrar el lado para rasgar. Vamos a buscar. Rasgar quiere decir hacer tiras largas, largas, largas de papel. Haga la prueba con su papel, ¿la ves? Haga la prueba con su papel y encuentre el lado. Hay un lado para rasgar. Y nosotros vamos a hacer ahora movimientos largos de rasgar, largas, ¿no? ¿Ya encontró Gael el lado para rasgar el papel? Bueno, atención. Ahora vamos a trabajar con una canción muy simpática, muy pegajosa, pero póngame atención, ¿de acuerdo? Voy a poner la música y trabajan conmigo, ¿ya? Vamos a ver. Denme un segundito. Ya está. Este se llama el juego del papel. Póngase filas. La rapi contigo. Póngase. La rapi contigo. Póngase. Vamos a jugar al juego del papel. Vamos a jugar al juego del papel. Papel arriba, papel abajo. Papel derecha, papel izquierda. Hacemos tibitas y podemos empezar. Cierra, 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 cierra. Vamos a jugar al pego del papel. Vamos a jugar al pego del papel. Papel arriba, papel abajo. Papel derecha, papel izquierda. Hacemos tibitas y podemos empezar. Hacemos tibitas y podemos empezar. Vamos a jugar al pego del papel. Vamos a jugar al pego del papel. El papel arriba, papel abajo. Papel derecha, papel izquierda. Hacemos tibitas y podemos empezar. Hacemos tibitas y podemos empezar. Vamos a jugar al pego del papel. Vamos a jugar al pego del papel. El papel arriba, papel abajo. Papel derecha, papel izquierda. Hacemos tibitas y podemos empezar. Tibitas, tibitas. Tibitas, tibitas. Eso, vamos a bailar. Baile, 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 baile. Muy bien. Atención porque nosotros trabajamos con dos hojas, ¿no es cierto? Se les pidió una hoja más. Trabajamos con dos hojas, ¿no es cierto? Trabajamos con la otra hoja. Nueva, 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 nueva. Esto. Vamos a jugar al pego del papel. Vamos a jugar al pego del papel. El papel arriba, el papel abajo. Papel arriba, papel abajo. Papel derecha, papel izquierda. Hacemos tibitas y podemos empezar. ¡Esto! Vamos a jugar al pego del papel. Vamos a jugar al pego del papel. El papel arriba, el papel abajo. Papel arriba, papel abajo. El papel derecha, papel izquierda. Papel derecha, papel izquierda. ¡Tibita! Hacemos tibitas y podemos empezar. Hacemos tibitas y podemos empezar. Vamos a jugar al pego del papel. Vamos a jugar al pego del papel. El papel arriba, el papel abajo. El papel arriba, papel abajo. El papel derecha, papel izquierda. El papel derecha, papel izquierda. Hacemos tibitas y podemos empezar. Hacemos tibitas y podemos empezar. ¡Esto! Vamos a jugar al pego del papel. Vamos a jugar al pego del papel. El papel arriba, el papel abajo. El papel arriba, papel abajo. El papel derecha, papel izquierda. El papel derecha, papel izquierda. Hacemos tibitas y podemos empezar. Hacemos tibitas y podemos empezar. ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Muy bien! Y ahora sí, regrese a ver todo lo que... Todo lo que quedó en el piso. Quedó mucha basura en el piso. ¿No es cierto? Entonces, mire lo que va a hacer en este momento. Va a buscar una funda de plástico pequeña. Y todas las tiritas que hicimos las vamos a meter en esta fundita. ¿Ya? Una pequeña nomás porque vamos a hacer una aplicación. Una pequeña. Ahora que ya metimos las tiras de papel en la funda, nos van a dar amarrando. Como si fuera una pelatita. Eso. Dígame, dígamele si le piso. Y ahora vamos a jugar con la funda que acabamos de inventar. Con esta pelota. Primero vamos a lanzar de una mano a la otra. Lancé y tomé la funda, la funda pelota, de un lado al otro. Eso. Vamos a jugar lanzando la pelotita. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a jugar al juego del papel. Miren lo que hemos hecho con el papel periódico. Que parecía basura. Ahora inventamos una pelota. Bien. Con la persona que está trabajando, láncele la pelota de funda de plástico y reciba. Lance y reciba. Lance y reciba. Fue bien. Fue bien un ratito a lanzarse la pelota. Muy bien. Ahora aléjese un poco más porque está muy cerca. Vamos a alejarnos un poquito más. Para que se lancen de más lejos ya. Lance y reciba. Lance y reciba. Lance y reciba. Lance y reciba. Muy bien. Muy bien. Ahora mire lo que va a hacer. Ponga mi atención. Va a lanzar la pelota pero se da la vuelta para recibir. Míreme. Lanzo la pelota y me doy la vuelta para recibir la pelota. ¿Ya? Lance y dese la vuelta y reciba la pelota. Láncele y dese la vuelta. ¿Ya? Muy bien y reciba la pelota. Muy bien. Atención. Atención. Ahora nos van a lanzar la pelota pero no a las manos. Fíjense. Nos van a lanzar la pelota a un lado y lo que tenemos que hacer es atrapar la pelota. ¿A dónde nos lancen? Hay que atrapar la pelota a donde nos lancen. ¿Ya? Que no les lancen a las manos sino a diferentes partes. Entonces, pierde el que deja caer la pelota de funda. Pierde. A ver, lance la pelota. Atrape. Atrape la pelota. Muy bien. Atrape esa pelota. Atención. Ahora nos van a lanzar la pelota y ustedes les van a dar un cabezazo como si fuéramos futbolistas. Con la cabeza. A ver, que nos lance y usted da un cabezazo. Eso. Dale un cabezazo a la pelota. Muy bien. Estupendo. Ya está. Muy bien. Muchas gracias. Tomen asiento. Tomen asiento. Sí, mi amor. Así mismo. Así mismo. Ahora mire lo que vamos a hacer. Miren lo que íbamos a hacer. Hoy aprendimos que de la basura podemos hacer algo chévere y algo divertido. Ahora mire lo que va a hacer. Esto lo hago yo. Usted va a hacer en el tiempo libre. Después de que se termine la hora clásica. Esta funda de plástico con las tiras de adentro, que las tiras que metimos adentro, nos vamos a inventar, Sofía Moncayo, nos vamos a inventar algo. Por ejemplo, yo me voy a inventar un conejo. Rápidamente voy a, ustedes tienen que hacer, ¿no? Ustedes tienen que inventar. De esa funda pueden hacer ustedes un ratón, pueden hacer un león, puede hacer lo que usted quiera. Entonces, yo me voy a inventar ahora un mismo, un conejo. Corto dos ojos. Corto dos ojos. Les voy a pegar aquí. Uy, pero rapidito para que nos alcancemos a trabajar con la pintura. Esto hago yo y esta idea es solo mía. No la pueden copiar, ¿ya? No la pueden copiar. Entonces, yo ya pego los ojos a mi conejo. Ahí está. Le voy a dibujar las pupilas. Ustedes se inventan esto, pero después ya, por eso no les pedí material para esto, porque esto es expresión artística. Ya tengo los ojos de mi conejo, estas serán las orejas de mi conejo. Y voy a dibujarle rápido la boca. La boca de mi conejo. Mire usted, lo que yo me acabo de inventar con esta funda. Un conejo. Un conejo. Y este conejo le vamos a, o lo que ustedes se inventen, le van a dejar cerca de su escritorio, porque la próxima semana vamos a volver a utilizar. ¿De acuerdo? Vamos a volver a utilizar. Hasta aquí el trabajo con el periódico. Gracias por la colaboración.